bueno aquí están preparando una broma telefónica a franklin piedra un viaje a europa que tenemos y ahí les va la broma telefónica suscríbase al canal de youtube a partir de ahora prepárense para lo que viene hay una primera broma de europa estamos llamando a franklin buenas noches Buenas noches Señor Piedra Sí, buenas noches Franklin Mi nombre es Ignacio Xavi de Iberia ¿Cómo está usted? ¿De dónde? De Iberia Miren, yo lo estaba llamando para informarle Porque estoy mirando que usted sacó un pasaje ayer Con destino a Barcelona Va a hacer escala en Madrid y regresa directo Estamos teniendo algunos problemas Para esta fecha está prevista una huelga general en toda Europa Y estamos previstos, estamos llamando para que usted Desea dar su asiento para otra persona Y usted será reembolsado ¿Es de tu lado, hermano? Oh, perdón Señor Franklin No, no, no Está previsto una huelga general No, no, no No, no Vamos a ver si Olur aya, van a Frank Sí, buenas noches. Sí, parece que yo soy Ignacio Xavi, lo estaba llamando ahorita de Iber International porque parece y la llamada se desconectó. ¿Está usted en la línea, señor? No, lo estaba llamando para informarle acerca de la huelga que está pronosticada para la semana del 20 al 27 en toda Europa. Y lo estamos llamando para si usted quiere, prefiere alguna escala en otro país para su regreso hacia Miami, Florida. O si usted quiere ponerse a su acierto e irse después. No, no, yo no quiero ganar nada. Entonces, usted prefiere irse, estoy mirando aquí, que usted se va al 22, regrese usted, ¿verdad? Sí. Aquí estoy mirando que vuelo usted con otra pasajera, Dailin Castellano, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo estaba aquí chequeando que ese vuelo, si estaría cancelado, usted desearía virar el mismo día. No creo que tengamos otros vuelos directos para ese día. ¿Y qué es lo que tiene? Porque si ayer hicieron la receta, ¿qué es lo que pasó? Porque la receta no hace 15 días ni 20 y fue la caída. Es un problema que estamos teniendo ahora y lo sentimos muchísimo, pero es un problema que está ahora mismo en toda Europa. Pero como usted me está diciendo que hay un problema y que quiere o no, ¿qué hacierto? ¿a quién le va a lo que hacer? No. Pero para otra persona no hay problema. No, es en el caso que haya otro vuelo. Aquí estoy mirando que hay una escala por Portugal en la cual serían... Hostia. Serían 17 horas. No, no, no. Yo no quiero ninguna escala por Portugal. Si prefieres una escala más cerca, tengo una escala también en Toronto, en Canadá, que estaría mucho más cerca de casa. ¿Me escuchaste, señor? Sí, soy un hombre. Uno más, yo voy a llamar. Uno más... Yo voy a llamar. Si el que yo puedo llamar ese número yo he puesto. Eh, por supuesto. Por supuesto. Hoy... Mi nombre es Ignacio Chavi. Dime. Dímelo Oye Al muchacho ese que hizo la receta ¿No le ha dejado ningún correo electrónico a nadie? No sé Tengo que llamarlo a ver Ok Oye Dime Es Ignacio Te habla Ignacio Sabio, hombre Te habla Ignacio Sabio, hombre Y te dejamos por Zurey Zurey que quería que ellos querían Que tú ibas a ver No, pues era Ya yo estaba allá No, Diego Con poco cárcel a este viaje Pregúntese el llamado para atrás ¿Tú llamando para atrás? Ya no estaba pensando Que me querías jugar Veo dinero a la gente 3 Pero él llegó para atrás el número ¿Tú llamando al número para atrás? Sí, yo llamé para atrás, sí Yo iba a ver No, yo iba a decir No, joder Te iban a seguir corriendo a la máquina y yo la paré. Te iba a meter una escala en Lima, en Lima, Perú te iba a meter una escala. Primera broma de vía de Europa, yo sé que yo no voy a pagar todo. Dale, dale señor Sabi. Díganme si le gustó el video, cayó con una papeleta. Tú puedes ser el próximo. Cuidado que no se ve el próximo. Suscríbete al canal de YouTube Chef Ramoncito. Comida, diversión, barrigazo, de todo. Ahí vamos a tener de todo. Dale.